Los procesos de revocatoria continúan contra las diferentes autoridades de nuestra región. Esta vez, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Piura, Yuri Aponte, entregó el kit de revocatoria en contra del alcalde del distrito de Curamori, Macario Silva Pilches. El promotor, Carlos Pancherres Guzmán, indicó que a un año y medio de gestión, el alcalde viene incumpliendo el pacto de gobernabilidad. Ese pacto de gobernabilidad, donde él se comprometió con todos los candidatos a alcaldes, y hoy en día él se está burlando del pacto. Dentro de una de las causales tenemos una rendición de cuentas que lo debe ser anual a nuestro distrito de Curamori en una plaza de armas. Y este señor, hasta el día de hoy, lamentablemente ni siquiera informa cómo está la municipalidad, en qué se están distribuyendo los gastos del Foncomún Canón. Entre las causales también se encuentra la desviación de aguas servidas al Dren 1308, abandono de proyectos de agua y alcantarillado de los caseríos Santa Rosa y El Milagro. Pancherres descartó que detrás de este proceso haya algún interés político o particular. Aquí no tenemos ningún interés político, señor periodista. Lo único que nos incomoda, lo único que lo que queremos es que las autoridades que entran a gobernar trabajen por el bien y desarrollo de los pueblos, que no lleguen a enriquecerse de nuestra municipalidad, porque la municipalidad es para servir. Cabe recalcar que para este proceso se requieren de 2.800 firmas. Finalmente, dijo que esperan sobrepasar las firmas solicitadas, teniendo en cuenta que la población en Curamori son 15.000 votantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.